buenos días queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de youtube que lleva mi nombre raúl alfonso prada estamos hoy aquí una vez más en las orillas del río richelieu esta vez en la orilla sur en un nuevo pueblo de esta de esta serie de canadá ciudades y pueblos para que ustedes conozcan estamos en un área de reposo del camino de los patriotas chamán de patriotas en francés en ottenburg park ese es el nuevo pueblo que vamos a ver un pueblo que tiene aproximadamente 8.500 9.000 habitantes pueblos relativamente joven de esta área está unida está por ejemplo está separado primero de mcmasterville que es allá y de beloil que es acá por el río richelieu y está junto como vamos a ver después en una parte del vídeo a monsantillair se divide igual que que verlo y mcmaster por una calle o por dos calles porque es por dos lugares diferentes y ese es el pueblo que vamos a conocer hoy aquí les muestro un poco este esta área de reposo algunas cosas que tienen aquí para que ustedes vayan conociendo ahí tienen a eso que se ve ahí son los baños y las personas vienen aquí van al baño les voy a mostrar miren la las fotos de aquí de del pueblo hecho por artistas por supuesto por fotógrafos profesionales esto es para cuando usted está por esa ruta bueno pueda descansar pueda ir al baño tenemos una una para los carros eléctricos tenemos dos órdenes de recarga rápida es decir que logran cargar cualquiera de los carros en 40 minutos aproximadamente los llevan al 80 por ciento de la carga en caso de que estén casi vacío aquí vemos la bandera de québec y un poco más allá la bandera de ottenburg park miren el cartel allí que anuncia que es él el área de reposo al territorio en francés que tienen para las bicicletas tienen también un área de servicio para las bicicletas eso es algo que se ve muy común aquí es decir un lugar donde hay herramientas y tiene usted cuelga la bicicleta en ese lugar que ve ahí lo engancha y como ve tiene una serie de herramientas que están colgando para que la persona que anda en bicicleta pueda reparar ahí están ve ahí las tiene es decir que tiene esa posibilidad también de que usted anda en bicicleta porque esto es un camino bastante largo y pueda repararla si tiene algún problema por lo demás aquí bien están como siempre bancos para poderse sentar a la orilla del río y contemplar el paisaje sobre todo en el verano en otra época porque en este invierno es bastante difícil de hacer allí vemos al lado del carro vemos la zona de recarga de los carros eléctricos como como es el mío en este caso es decir en caso de que yo tuviera necesidad podía ponerlo a cargar ahí es un precio bastante es decir casi 300 y tantos kilómetros por sólo 12 dólares eso en gasolina si fuera de gasolina me costaría bastante más y entonces entonces amigos míos seguimos mostrándole este pueblo para que conozcan sus principales características como siempre hacemos y vean muchas imágenes de este pueblo les les pido que compartan el vídeo que se lo sugieran a sus amigos que le den like que comenten si tienen alguna sugerencia que hacerme algo que no les gusta por favor háganmelo saber por ahí muchísimas gracias y seguimos adelante conozcan suscríbete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí está ese puente, es la división. Ahí van a ver, ahí comienza Otenburg Park. Estamos en Monsantirahel y estamos llegando en este momento a Otenburg Park. Miren ahí el cartel. Ahí tenemos una escuela. Y aquí vemos, estamos en el Camino de los Patriotas que va al lado del río todo el tiempo. Bueno, como vimos en McMasterville, que se divide por una calle con veloir. Aquí en Monsantirahel y Otenburg Park les pasa lo mismo. Pero bueno, son varios puntos. Ya ustedes vieron el del puente. Ahí, en ese lado de la calle, eso es Otenburg Park. Esta es la esquina de Osías-le-Duc, que es esa calle que vemos ahí, que lleva el nombre de un pintor. Y monté de trante, que es esta, que está aquí detrás de mí. Entonces, yo estoy parado en este momento en Monsantirahel. Esa acera completa para los dos lados de Monsantirahel. Y esta acera que vemos aquí, eso es Otenburg Park. Por eso a veces en un lugar no hay escuela o secundaria, por ejemplo, como en Otenburg Park. Pero aquí en Monsantirahel las hay. Son lugares que están muy pegados uno al otro. Y por eso tienen muchos puntos en común. Seguimos. Como es habitual, vamos a darle un retrato de lo que es esta municipalidad de Otenburg Park, que pertenece al condado del Valle de Richelieu, en la región administrativa de la Monterey, al sur de Montreal. Es una de las villas de Quebec que tiene la característica que es oficialmente bilingüe. Es decir, que los servicios a sus ciudadanos se le tienen que dar en los dos idiomas, en inglés y o francés. A pesar de que el porcentaje de francófonos es mucho mayor hace rato que le sobrepasó el porcentaje de anglófonos que existe ahí, lo destacan en el 90% aproximadamente los que son de habla francesa. La historia, en 1848, el Gran Tron, que era un ferrocarril, que había inauguró una línea de tren que atravesaba el río Richelieu, que lo vimos en Mamasterville, que fue donde ocurrió el accidente más grande, en Beloyle, que es donde ocurrió el accidente más grande de tren de Canadá. Ese tenía una parada en Santiraera. Más tarde, los hermanos Campbell, que eran propietarios de una parte de los terrenos aquí, abrieron un parque ofreciendo excursiones para venir acá de las personas que vivían en Montreal, para pasar los fines de semana, para pasarla bien aquí, es decir, para salir de la ciudad. Y le pidieron al director general de la compañía Joseph Hickson de crear un lugar, es decir, que el tren parara en ese lugar y fue aceptado. Y a partir de ahí empezó a desarrollarse el pueblo. Ellos pretendieron, incluso en honor a Hickson, quisieron ponerle el nombre al pueblo de Hickson, pero él declinó, es decir, Hickson no aceptó y le pusieron el nombre, él pidió que le pusieran mejor el nombre de la que era su ciudad natal en Inglaterra, que era Otterburg, y de ahí surgió Otterburg Parra. Este pueblo tiene aproximadamente 8.500 habitantes. En sus rangos de edad el 20% tiene menos de 15 años y el 14% más de 65. Tiene un salario promedio bastante alto de $100.600 por casa y 2,6 personas en cada familia. Hay un 88% de las personas que viven aquí son propietarios y un 12% están alquilados. El 29% tiene educación universitaria, el 20% colegial, el 23% de secundaria, un 16% aprendices y obreros y un 12% no tiene diploma. El 95% de su población es de aquí, es decir, descendientes de franceses o ingleses. El 5% es inmigrante directo, hay aproximadamente un 91% de francófono, un 7% de personas de habla inglesa natural y un 2% que hablan otras lenguas en la casa. De este número total, el 52% se considera bilingüe, es decir, que hablan lo mismo inglés que francés. Existen 18 parques, dos pistas de patinaje sobre hielo exteriores que se hacen en el invierno, una piscina exterior que por supuesto no funciona ahora en el verano. Tiene tres escuelas primarias, es decir, son dos escuelas primarias, pero una tiene dos pabellones en dos lugares distintos. No hay grandes centros comerciales, solo mercados, restaurantes, cafeterías de esa de proximidad, no hay de cadena, sino del propietario que tiene una pequeña cafetería, el otro que tiene una pizzería, así, pero de todas maneras los grandes centros comerciales, el que vimos en Beloyle y en Montsantilaire hay varias plazas, no bajos de hecho, pero sí que tienen bastantes comercios de diferentes tipos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 en la casa porque lo ocupa espacio y todo eso usted viene lo trae aquí lo deposita y cualquier otra persona puede venir y coger los libros hay libros que otras personas depositaron eso es igual que si usted le interesa alguno de los libros que hay ahí o aquí en este caso aquí están los de niños les voy a poner ahora para lo cual aquí están están hasta las 50 sombras de grey está el código da vinci y está la file perica no de john grishan es decir ahí ven la cantidad de libros usted puede coger el que quiera también y ahí tiene libros de niños y usted viene los coge ya se los lleva tranquilamente y si no los va a usar más los devuelve y si no si tiene alguno usted viene y lo devuelve eso para las características aquí se usa mucho en prácticamente en todos los pueblos hay varios lugares donde poder hacer eso así que ahí tiene seguimos bueno queridos amigos vamos despidiendo este vídeo ya después de haber visto el recorrido y conocido un poco más o tengo un par aquí estamos en la piscina municipal ustedes la ven a mis espaldas está por supuesto congelada aquí esté el área bajo techo donde las personas se cambian donde pueden comer donde pueden hacer diferentes cosas cuando estén disfrutando de la piscina espero que les haya gustado este vídeo espero que les gusten estos pueblos aquí pueden como ustedes ven estar en contacto con la naturaleza árboles tierra montañas muy cerca de la ciudad de montreal en los suburbios la ciudad sólo a unos pocos minutos de la ciudad de montreal y eso indudablemente es una ventaja para el que le agrada estar más en contacto con la naturaleza pistas ciclables mucha más tranquilidad y lo suficientemente cerca para poder ir a trabajar y para disfrutar las cosas que tienen las grandes ciudades todas las ventajas los caballeros clubes los restaurantes restaurantes que no es que aquí no los haya pero indudablemente en la gran ciudad los hay mucho más y de mucha más variedad esto es una opción más como las otras que les he mostrado veloy más master o tengo un par y otras que les mostraré también esto queda en lo que se llama el gran montreal es decir aquí tienen comunicación directa por autobús por tren y por buenas carreteras autopistas y carreteras para llegar a la ciudad de montreal aquí tienen una opción espero que les haya gustado este vídeo suscríbase si no lo han hecho sugiéndose a sus amistades a sus conocidos si pueden compártanos en sus redes sociales para que más gente vean esto y puedan tener una mejor idea si un día deciden venir a vivir a este país a esta provincia o sencillamente que vivan en esta provincia o que vivan en montreal unos que quieran acercarse a la gran ciudad y otros que quieran salir de la gran ciudad pero quedarse cerca de él y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.